Hola a todos, soy Don PJC y esto es Por la Gloria de Esparta 2, ya sabéis, la segunda temporada o la segunda serie, como queráis llamarlo, de la grandiosa Por la Gloria de Esparta. En esta ocasión estamos, como no, con la facción de Esparta, es lógico, y en el capítulo anterior nos cargamos a un ejército de piro bastante tocho, pero bueno, estaba en emboscada, así que era fácil, bastante fácil, la verdad. Y luego ellos nos atacaron a Larisa, que estaba desprotegida, con un ejército bastante interesante, puesto que tenían elefantes, tenían de todo prácticamente, bueno, todo tampoco, pero tenían cosas muy interesantes. Y con unos simples, bueno, con estos tíes de guarnición, que ahora se están regenerando un poquito, en el próximo turno estarán mejor, pues conseguimos derrotarlos, increíblemente, sí, y a sus elefantes también. Así que bastante guay, fijaos que el orden público está bastante bien, aquí esto también está mejorando, y bueno, de momento, y era pedra, pues no veo ninguna flota enemiga que parezca llegar. Tenemos que tener cuidadito, mucho cuidadito, con Rodas, ¿por qué? Porque Rodas es una facción que, bueno, ahora mismo están así un poco, vamos a intentar a ver si podemos comerciar con ellos. Romper acuerdo comercial, no, yo lo que quiero es... A ver, yo quiero crear una cuerda comercial, me cago en todo, ¿por qué no lo veo aquí? No pueden, ah, no pueden, no tienen, ¿cómo? No entiendo por qué no pueden. ¿Meh? En fin, pues no pueden. Vale, no puede ninguno de momento, y aquí Epiro, pues está en guerra con nosotros y con Atenas. Y ojo, Epiro tiene vino, es lo que produce. Lo que a nosotros nos interesa es el hierro en un futuro, y tenemos que ver qué es lo que produce distintas facciones, que igual, Sardes, ojito, ¿eh? Ojito con Sardes, porque está enemistada con un montonazo de facciones. Vale, mira, los Seleucidas tienen hierro, lo cual el comerciar con ellos no sería muy, pero que muy útil, gente. Sería muy, pero que muy útil. Y como veis, los Seleucidas están en guerra con Tokiski, ¿no? O sea, madre mía, chaval. Pero bueno, vamos a ello, vamos a finalizar el turnillo. Tenemos 50, no sé qué podríamos mejorar en el próximo. Tenemos que aguantar 4 turnos más para tener ahí un poder bastante tocho en tecnología, y sería lo suyo, ¿vale? 4 turnos es lo que hay que aguantar, gente, para poder reclutar unidades un poquito más tochas, y así defendernos bastante. Este dice que hay anza defensiva, los cojones, o sea, estás muy lejos, amigo. O sea, ¿qué se cree este? ¿Qué se cree Egipto, hombre, por favor? Además, Egipto tiene unas muy buenas unidades, o sea, que las puede usar perfectamente. De las mejores, de las mejores facciones, ¿eh? De todo el juego, Egipto. En proyectil, en caballería, en unidades cuerpo a cuerpo, en lanzas, en esto, ¿cómo se llama? En picas, en elefantes, prácticamente las mejorcitas, junto con los Seleucidas, con Roma y con otras más, ¿no? En Atenas, tampoco está mal. Incrementar rango, ¿ok? Y néctar de los dioses, comercio local, ojo, más 10%, lo cual está bien, Larisa, así que guay. Muy bien, ¿qué podemos hacer? Eso es por lo del vino, ¿vale? ¿Os acordáis de lo que hicimos en el capítulo anterior de un Nota que decía que el vino era muy malo y tal? Pues creo que hemos mejorado y que no lo he leído, ¿vale? Pero ha sido por esa mejora. Bien, este tío está aquí muy tranquilito y puede seguir estándolo. Podemos hacer dos cosas. Uno, empezar a colocarnos en esta zona y pillar unidades potentes. Cosa que yo diría que estaría bastante bien. Y otra sería que este ya se fuera a Larisa, aunque no me voy a ir a Larisa, me voy a ir a esta parte. ¿Para qué? ¿Para ir a Polonia? Pues no, por cierto, el tío que estaba ahí, no sé dónde se ha metido, pero yo voy a echar un vistacito aquí que no me mola. Vale, este huye con el rabo entre las piernas. Por cierto, podemos intentar ahora mismo, ¿por qué no? Sabotaje otra vez. ¿Por qué no? Vamos a realizarlo, a ver si lo consigue, estaría guay. Y además, ahí está, sí señor. Y al hacerlo, a ver si sube de experiencia. Ahí está, de rango, sí señor. Ha subido de rango, podemos mejorarla. Y eso nos viene fenomenal. A ver, vamos a pillar. ¿Qué pillamos? Ojo, esto lo podemos pillar más 10% a la posibilidad de éxito crítico. Eso está muy bien. También está esto bien, asesinato. Veneno más 10% a la posibilidad de asesinar con éxito. Eso no me mola tanto, porque no soy de asesinar. Manipulación también está bien. Y esto, inteligencia, no, no me convence. Vale, pues voy a pillar esta, sí, a priori. Pum. Y ya está. Perfectito. Hemos perdido un poquito de dinero, pero creo que está bien. Está bien invertido, ¿no? Es una inversión realmente, por niveles. Vale, aquí podemos pillar, porque voy a ir a por Atenas ya, gente. Aquí podemos pillar lo que viene siendo algunos oplitas espartanos, lo cual sería lo suyo. Pero no tengo ahora dinero, claro. Es lo que pasa, Pablo, con el gasto de dinero. Y las escaramuzadoras como que ya no tengo. Uy, 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 uy. Vale, puedo pillar un poquito de caballería, puedo pillar algo. Aquí que puedo pillar. Aquí podemos mejorar a la Dalit que tenemos, ¿vale? Y creo que tengo que pillar esto para poder pillar esto. No lo sé seguro, pero bueno, lo voy a pillar. Vale, patrulla de asalto, ojo. Más 15% baja infligida a una unidad específica. No, no sé, no me interesa mucho. Pero bueno, lo voy a pillar para poder pillar la siguiente. Que no sé si funciona así o simplemente por rango. Pero creo que es lo primero, por desgracia. Bien, luego, a ver, quiero atacar a Atenas. Atenas tiene un ejército bastante vasto. Tenemos que pillar bastante caballería. Y tenemos que esperar un poquito a turno, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es directamente irme aquí. Y este también se va a venir. Mira, nos vamos a poner así. Este se va a venir para acá. Por lo que el 15 se va a pasar a 19. Uy, que se ha lagueado ahí. Y este se va a ir también. Bien, a ver, ahí está. De 16 va a pasar a 30, ojito. Lo cual está siempre, pues, estupendamente. Aquí está todo bien, no podemos mejorar nada. Aquí esto sí que lo podemos mejorar en Ierápetra. Pero nos falta dinero. Y yo creo que estaría bien lo del campamento de Periokoi. Así que lo voy a intentar realizar para el próximo turno. Vamos a finalizar turnillo. Y ya está. Vale, yo creo que más o menos bien. Voy a intentar pillar el campamento ese de Periokoi. Porque nos daría proyectil, ¿vale? Proyectil bastante decente. O mejor de lo que tenemos ahora. Y eso es importantísimo. Sobre todo, es importantísimo. Dentro de dos turnos. Buah, tío. Estoy ahorrando, ¿vale, gente? Lo que estoy haciendo ahora mismo es ahorrar. Simplemente. Igual nos toman Larisa. Puede ser. ¿Vale? Que Piro vaya y contraataque y todo el rollo. Pero de momento sabotaje, tío. ¿En serio? La maldita electra esta, tío. De los cojones. ¡Ario ha muerto! ¿Qué cojones que se han cargado a Ario? Bueno, da igual. Como veis, tenemos aquí a diferentes escoltas. Los cuales... No tengo más. Ahí está. Los cuales molan un montón. Y como veis, me voy a pillar a nuestro general favorito. Que es este. Fijaos que tenemos por aquí un poquito más. Y demás de diferentes tropas que podremos hacernos y demás. Pero bueno. De momento voy a pillar a... A ver, ¿a quién pillo? Disípulos de Zeus. Bardas. Luego tenemos aquí a Crisias. También discípulos de Zeus. Aquí más discípulos de Zeus. Teracles y Teracles. Vale. Voy a pillar a Zeus mejor. A Crisias. El bueno de a Crisias va a ser... Y vamos a pillar a este, por supuesto. Vamos a aceptar. Y ojito. Tesmoforias. El festival de las Tesmoforias ofrecía a las mujeres griegas la oportunidad de alabar la fertilidad de la diosa Demeter. Demeter, perdón. Y al mismo tiempo lamentar el tiempo que la diosa dejó el Olimpo para entrar a la hija. Pero sí, sí, ya lo sabemos todo. Que mola un montón. Porque aquí se cuenta todo, ¿no? Y lo del fruto también, supongo. Sí, aquí está la semilla de la granada. O sea, guay. Podéis leerlo, es bastante interesante. Y lo que nos da es cuatro orden público y riqueza. O sea, que genial. Nos viene fenomenal, pero fenomenal. Vale, vamos a colocarnos aquí. Aquí, como digo, vamos a ahorrar muchísimo. Tenemos un general que es la clave. Gente, este general es la leche. Y eso prácticamente. Aquí esta chica podemos movernos ya hacia esta zona. Vale, veo que sus unidades están bastante mal. Por lo cual, y no veo tampoco que estén en barco ni nada. Así que creo que podemos utilizar a esta para asesinar a esta otra. Que sería lo suyo, gente, ¿vale? Creo que sería lo suyo para que no me entorpezca. Bien. Esto está muy positivo, todo está muy positivo. Y aquí tenemos que hacer el campamento este de Periokoi. El cual, pues como veis ahí en la parte izquierda, nos da guarnición importante. Y reclutamiento de arqueros, hilotas y peltastas periecos. Así que nos viene bien. Al menos pillar unos arquerillos. Esta unidad está bastante bien. Y tenemos que esperar dos turnos más para poder mejorar esto. Que serían tres turnos y otro turno más para poder pillar unidades potentes. Y ya está. Serían cuatro turnos en total. Pero claro, esto cuesta mil novecientos. Así que hay que ahorrar. Hay que ahorrar, gente. Hay que ahorrar bastante. Y el general este, ¿cuánto cuesta? Por cierto. Trescientos cuarenta y cinco. Normal, ¿vale? No lo dan porque sí. No lo dan porque sí. Ahora, como está esto todo muy positivo, podemos hacer lo siguiente. Y es masacrar a impuestos. Ganamos mil trescientos. Y fijaos que esto está en tres positivos y esto en dieciséis. Lo cual es fenomenal. Finalizamos turno. Y como digo, de momento no quiero enfrentarme a nadie. Vamos a empezar a finalizar turnos rápidamente. Para hacernos con Atenas. Que es súper importante. Y luego intentar pillar Pella, que es de Macedonia. Y pillar Apolonia también. Antes igual sería lo suyo, pillar Apolonia. Fijaos que estos también están avanzando en número. Así que, ojito. Cuando vayamos a por Atenea. A por Atenea, sí. A por Atenas. Tenemos que ser directos, ¿vale? Y no fracasar. Porque si fracasamos habríamos perdido bastantes turnos. Tornos, dinero sobre todo y demás. Así que no podemos fracasar. Mercader extranjero. Más diez por ciento de la riqueza proveniente de toda fuente, ¿no? Sí, de toda fuente. De momento vamos a dejar a ese tío ahí, ¿vale? Sin más. Porque nos están dando orden público. Por lo que sabemos en el turno anterior. Y vamos a aprovecharlo, ¿no? Así que, bien. Vamos a intentar matar a esta persona o manipularla para que se nos venga. Lo que pasa es que cuesta un montón. También podemos hacer otra cosa. A ver, asesinato. Sí, pero asesinato es todavía peor. Hoja escondida. Un 16 por ciento de herida. No está mal, ¿eh? No está mal. Tenemos un 45 por ciento realmente. Y aquí en manipular tenemos un 57 por ciento. Coacción. Desertar. O, si hacemos este. Desertar. Sí, el desertar sería mejor. Vamos a intentarlo, gente. Agente, enemigo en apuros. Vale, este tío, pues... Eso que está en apuros simplemente, ¿no? Parece ser. Tenemos mil y pico. Nos queda un turno para... Uy, mira lo que tenemos aquí. Tenemos para expandir urbe. Y fijaos que aquí podemos... Pillar esto otro. Que nos darían arqueros y lotas. A ver un momentito. Desbloquea el reclutamiento de arqueros y lotas. Y pelta hasta priego. Y esto... Desbloquea el reclutamiento de caballería de escaramuzadores. No me interesa, ¿vale? No me interesa para nada. Ya con esta, que es la que tengo ahora mismo, estoy bien. Si esta la mejoro... La caballería es que no soy mucho de caballería, gente. Así que, fuera. No lo voy a mejorar. Por lo tanto, no voy a perder esos 1500. Y lo que sí que tengo que mejorar es esto que cuesta 1900. Nos cuesta demasiado. Nos cuesta demasiado. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, gente. Es lo que hay. Vale. Un turno... A ver, un momentito. Quiero pensar. Aquí voy a necesitar un turno. Aquí otro. Vale, ok. Ok. Voy a poner a estos normal. Y a este... A este ya está normal. Perfecto. Pues vamos a finalizar este turno. Sí. Yo lo veo. Estamos ahorrando bastante dinero. Vamos a llegar a casi 3000. Pero es que ese dinero lo vamos a utilizar ahora para reclutar un huevo. De unidades y poder pillar y matar a Atenas. Bueno, conquistar a Atenas, ¿no? Atenas dice acceso militar. Le vamos a decir que no. Ya se van a poner un poco más. Seguramente. Pero bueno. No tenemos miedo tampoco. Tenemos respeto por las grandes murallas que tiene. Pero vamos. Quiero pillar tantas unidades para poder masacrarlos. Sin ningún problema. Porque como digo. Más vale perder mucho número. Pero ganar Atenas y cargarnos a la facción. Que no perder mucho número. Pero fracasar en el intento. Y hacer que estos nos ataquen. Y todo el rollo. Investigación completada. Mercenarios. Genial. Bueno. Mercenario es la que estamos estudiando ahora. Que ahora veremos si lo cambiamos o no. Y misterios eleusinos. Eleusinos. Cuatro de influencia. Más cuatro de orden público. Lo cual está muy bien. Y todo el rollo. Perfecto. Aquí esto lo podemos mejorar. Pero obviamente no tenemos dinero para mejorar ambas cosas. Así que lo que voy a mejorar va a ser Larisa. Gente. Voy a mejorarlo. Y nos van a dar unas cuantas cosillas de mejora. Nos van a dar en primer lugar a estos piqueros. Estos otros también están un poquito también más fuertes. Luego también tenemos a estos otros espadachines. Y también tenemos a caballería tarantina. Que ya sabéis que también dispara proyectil. Por lo cual. Merece la pena. Y ya luego. El siguiente sería. Pillar esto. Que tendríamos que pillar esta tecnología. Y encima también recursos de hierro. Hasta que no consumamos los hierros. Pues no vamos a poder hacer nada. Pero ya estamos en ello. Ya estamos intentando llegar a las reformas. El problema. Que son muchos turnos. Así que igual lo que voy a hacer ahora. Es mejorar el entrenamiento táctico. O incluso. Que cojones. Voy a mejorar esto. Son tres turnos. Son demasiado. Vale. Y esto desgaste al lanzar un asedio. Y esto otro también lo debería mejorar. Lo que pasa es que tardamos muchos turnos. Gente. Es el problema tío. Es el problema. Pero bueno. Es lo que hay. Así que venga. Vamos para allá supongo. Podemos aquí intentar hacer algo. Pero en principio. Ya hemos mejorado esto. Así que. En el siguiente turno. Nos vamos a mover aquí. Vamos a pillar. Unas grandes unidades. Aquí lo mismo. Podría haberme quedado en el sitio. Realmente. Pero bueno. Este no. Este se debería quedar aquí ya. Creo yo. O igual se podía quedar también en el sitio. Si es que eso todo. Y vamos a contratar arqueros. Arqueritos. Unos cuantos. A ver cuántas. Ay. Ya no puedo pillar más unidades. Es lo que pasa. Gente. Que me falta dinero. Tío. Me falta dinero. Me falta dinero. Pero bueno. Yo creo que con esto más o menos estaría bien. Tronco. Me falta dinero. Y ya está. Y esto nos vamos a quedar aquí. Yo creo que vamos a estar bastante bien. De todas formas. 1400 en el próximo turno. Para pillar y reclutar algunas cuantas unidades. Y este se van a venir para acá. Porque es absurdo el quedarse en otro sitio. La verdad. Finalizamos. Finalizamos. Estoy tenso. Estoy tenso. Porque el ataque este tiene que ser muy bestia. Gente. Vamos a ganar de sobra. Y no sé si jugaré la batalla o no. Por el tiempo que tardaríamos. Pero bueno. Igual la juego para mostraros cómo sería una conquista. Y todo el rollo. Tratado de paz. Vamos a aceptar el tratado de paz. Nos dan 700 de dinero. Eso es lo más importante. O sea que nos viene fenomenal. Y luego ya atacaremos a Epiro. O sea. Y capturaremos a Polonia. Y dirás. Pablo no eres legal. No eres honorable. A ver. Si soy honorable. Le estoy dando unos cuantos meses. Para no atacarle. A ver. Ingenuos tienen que ser. Para creer que le va. No sé. Que no vamos a atacarle nunca más. No. Estamos en una época de crecimiento. Así que. Obviamente. Vamos a cargarnoslo. Ojo. Suministros. Escasos. Calimorfo. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? A ver. Vamos a ver un poquito esto. Tenemos aquí. Ha llegado un mercader de Niza. Dice que tiene los mejores batallos. Vale. Caballos. Perdón. Usarlos para la cría. Genial. Y esto. Uno de los magistrados se queja de que sus tierras no son fértiles. Por fertilizar. Ya está. Igual perdemos dinero por fertilizarlas. Pero bueno. En fin. Aquí ya podemos avanzar otro poquito. Que no sé si lo haré o no. Porque esto está en 6 positivo. Aquí sí que lo vamos a avanzar del tirón. Por cierto. No sé dónde está. Aquí había un ejército. Gente. Aquí había un ejército y ya no está. ¿Dónde están? Se han ido por mar. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Podríamos intentar hasta atacar ahora. Pero bueno. Voy a esperar un turno más para pillar unidades aquí potentillas. Fijaos que esto ahora tenemos para mejorar a la Dalit. Perfecto. Y vamos a reclutar unidades. Ojito con las unidades que tenemos por aquí de piqueros. Piqueros espartanos. Que fijaos el ataque que tiene. Obviamente el daño de arma no es tan potente. Pero no está nada, nada mal. Y este está un poquito mejor. O sea que. Ojito. Ojito. Vale. Por aquí tenemos los espadachines espartanos. Que ya son un poquito mejor que estos otros. Así que. Vamos a ver. Tenemos. A estos. Yo que sé. Podríamos mejorarlos. Estos ya cuestan 600. O sea que ojito lo que cuestan. Que. Que ojo. Hmm. Hmm. Vale. Voy a quitar uno. Uy. Perdón. Voy a quitar uno. Para pillar un poquito de caballería. ¿No? Que siempre nos va a venir bien. Incluso. Estoy por quitar dos. Para pillar caballería. Porque lo veo bastante importante. Así que. Cuatro. Tres de caballería. Y otro espadachín. Y lo demás. Creo que va a estar bien. No tengo muchos piqueros. Pero creo que tampoco sería muy necesario. Con esto. Y un bizcocho. Vamos a cargarnos. Atenas. Vamos a perder un poquito de dinero en el siguiente turno. Pero bueno. Es lo que hay. ¿Vale gente? Es lo que hay. Y es más. Yo atacaría ahora mismo a Atenas. Bueno. No. No. ¿Para qué atacarla? Venga. Finalizar. Además. No tengo dinero tampoco. O sea. O sea. Vale. Ojito. Porque tenemos un ejército muy potente. Y lo nacían. Una que dormían. Unirse a la guerra contra los. La confederación celta. Unirse en guerra. Nos están pidiendo mucho. Pero nos dan mucho a cambio. Así que. Venga. ¿Por qué no? Ahora realizaremos la paz con la confederación celta. Y ya está tío. Y sin más. Y no. Es que eso. Esa era la estrategia. ¿No? Antiguamente. Yo me alío con este. Pero luego. Y me enfrento contra este otro. Pero ahora contra este otro. Le digo. No. No. Paz. Y en verdad nos enfrentamos con el que estoy yo en paz. O sea. Jugando. Por dos bandos. O por tres. O por cuatro. Incluso. Locura. Pero es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Vale. Sementales. Tenisa. Oje. Ojito. Ojito. Más cinco. El orden público. Genial. Fijaos. El orden público. Aquí están más dos. O sea. Que si me voy. Voy a perder el orden público. Pero bueno. Fijaos que gano cuatrocientos veinticinco. Es muy poco. Pero como veis. Tenemos bastante dinero. Gracias. Gracias a lo que nos ha propuesto Macedonia. Ahora estamos en guerra. Con la confederación celta. Y vamos a hacerle una oferta. Trata de paz. Ahora no lo quieren. Bueno. Ya lo querrán en un futuro. Y con Macedonia. Podemos hacernos algo. Mira. Estamos aliados defensivos. Lo que tenemos. Pero bueno. Ya. Ya. Ya nos enfrentaremos. Y bueno. Aquí estamos ganando un 83 de dinero. Por el comercio. Pero. Amigo mío. Vas a pillar. Vas a pillar. Vas a pillar. Vas a pillar. Pillar. Detenido. Relantizado. Y esto. Tenemos muy poco porcentaje. Así que no me la voy a jugar. Y no voy a perder dinero. Por. Por tonterías. ¿Vale? Y aquí. Empezamos. Una batalluti. Bastante. Bastante fresquita. Declarar la guerra. Ojito. Porque sus aliados son. Macedonia. Y se le ha dejado unido. Macedonia. Vale. Tenemos que tener bastante cuidado con Macedonia. Vamos a. De momento. Vamos a pillar. Esto. Y esto. Y ya está. Más o menos con eso. Yo estaría bien. Vamos a. Continuar. Asedio. Y bueno. Vamos a perder a un montonazo de unidades. Eso es verdad. Pero. Al menos un turno. Deberíamos. Quedar. Aquí vamos a irnos para acá. Por si. Yo que sé. Macedonia. En el próximo turno. Y la intentamos relantizar. O lo que sea. ¿Vale? Así que. Prácticamente. Vale. Nos podemos quedar ahí. Y aquí. No creo que podamos pillar. Nada del otro. Vale. No. Paso. Paso. De sobra. ¿Vale? Está. Genial. Esto como está. Podemos incluso. En Hierápetra. Mejorar esto un poquito. Ahora que tenemos dinero. Vamos a. ¿Por qué no? Expandirnos un poco. Y pillar terreno consagrado. Creo yo que sería lo suyo. Creo yo que sería. Es que a ver. Nos falta un poquito también de comida. Así que. Voy a optar. Voy a optar por comida. Gente. Y ya está. Y punto. Y punto. Y punto. Y aquí podemos por cierto. Ya pillar esta barraca de oplitas. Que supongo que será beneficioso. Pero. Que de momento no la voy a pillar. Total. No hace falta. Finalizamos turno. Finalizamos. Turno. Como vais a ver ahora. Nuestro ejército se va a quedar un poco mermado. Pero el suyo. También. Obviamente. No solo el ejército suyo. Sino también el de guarnición. Todos. ¿Vale? Athena tiene paz. Si quieres paz. Prepárate para la guerra. Amigo. Y por 270. Uy uy uy. Que se van en barco. Ojito. Ojito. Que se van en barquito. Y eso. Puede suponer un problema. Primero que están huyendo. Y segundo. Que tienen un pedazo de ejército. Y claro. Si tienen un buen ejército. Pueden desembarcar en otro sitio. Y sobrevivir. Que creo que es lo que está optando. ¿No? En plan. Ven que no van a poder ganar. Fijaos. Investigación actual. Es la que deberíamos tener ya. Pero no la tenemos. Lengua de plata. ¿Qué es esto? Uno de nuestros enviados. Ha descubierto a una mujer. En una aldea extranjera. Que parece estar dotada. Para la persuasión. Vale. Pues contratar. Ya está. Yo que sé. ¿No? Es importante. Pues punto. Bien. Vamos. A la carga. Gente. ¿Qué? ¿Lo jugamos? ¿O no lo jugamos? Molaría el jugarlo. ¿No? 27 minutos llevo. Venga. ¿Por qué no vamos a jugarlo? Y así os lo enseño un poquito. Fijaos que mis unidades. Un momentito. Fijaos que mis unidades. Han perdido un poco de unidades. De ciento seis. Ocho. Ocho unidades. Tampoco mucho. Realmente. Me esperaba más. Y aquí ellos también. Han debido perder. Algunas unidades. Pero que no aparecen. Me cago en todo. No sé muy bien por qué. No han perdido ninguna. Tío. Vale. Vamos a quedarnos un turno más. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Vale? Aquí ojito. Porque viene en Macedonia. Así que ojito. También cuidado. Porque ahora estamos ya en guerra con ellos. Así que. Lo dicho. Ojito. Cuidado. Vamos a esperar otro turno. Aquí no sé si pillar esto. Sí. Lo voy a pillar total. Lo voy a pillar ya. ¿Por qué no? Aunque también puedo pillar esto otro. Que no me interesa de momento. Así que finalizamos. ¿Esto me interesa o no? Menos cuatro de alimentos. Sí. De momento está bien. Finalizamos turno. A ver qué pasa en el siguiente. Que en el siguiente. Me voy a enfrentar contra. ¿Cómo has llegado tan pronto? Tío. A ver. ¿Cómo has llegado tan pronto? O sea. ¿Cómo? ¿Cómo tío? ¿Cómo? Porque si yo lo supiera. Pues me lo cargaría y ya está. Habrá que jugar esto gente. Habrá que jugar esto. Tiene muchísimo proyectil. Tío. Eso es un problema. ¿Cómo han llegado tan pronto? Esa es la gran pregunta. En fin. Nos tenemos que cargar a su proyectil. Sea como sea. Y bueno. Estas dos unidades. A ver. Seguramente el ejército también se dividirá. En dos o en tres. Pero lo importante es cargarse a su proyectil. Aunque pierda a toda la caballería. Me da igual. Lo importante es cargarse a su proyectil. Se han dividido en dos. Uno por ahí. Y otro por ahí. Allí está el general. Por lo que parece. ¿No? Que está aquí. No son muchos. Podríamos aprovechar eso. De que no son muchos. Para intentar eliminarlos por completo. Pero el problema es ese. El problema es que. Uf. Nos vienen bastante peña. Vale. Podemos aguantar aquí. Y aquí en esta zona. Así que. Voy a optar por ello. Y vamos a colocar. Así a priori. Estos jóvenes espartanos son. Son tontos. O sea. Si no. Ni debería. Colocarlos ahí. Porque son bastante malitos. Nuestro general va a pillar. Uf. Que complicado. Es que encima no tengo. Gua tío. Es que no tengo piqueros. Tengo uno de piqueros solamente. Es un problema eh. Tengo uno de piqueros. A ver. Me cago en todo. Hola. Gracias. Vamos a agruparlos. Y a ver. Aquí. Hay muchísimo proyectil. ¿No? Uno. Dos. Y tres. Tres de proyectil. Y en el otro. A ver si lo pillan. Ahí está. Y en el otro. Hay dos de proyectil. Hay un poquito menos. Pero seguramente aquí. Nos. Nos están ocultando alguno más. Así que. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a ir a por estos. Teniendo la suerte de que estos a lo mejor se van aquí. Y no se mueven. Y ya está. Yo creo que va a ser lo mejor. Creo que va a ser lo mejor. Creo. 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 Así que. Vamos allá. Vamos a colocar a estos jóvenes. Aquí. Voy a colocar a unos por aquí. Ahí está. Vamos a dejarlo en ataque ordenado. Para que aguante un poquito más la formación. Y aquí lo mismo. Voy a poner a estos así. Y que aguante. Ya está. Es que no puedo hacer más nada. Bien. Esos están. Aquí. Estos objetos espartanos son la clave. Así que voy a intentar llevarlos para acá. A agruparlos. Y aquí estos objetos. Y mi general. Lo voy a poner un poquito más atrás. A ver si puedo ver mejor. Ahí está. Voy a agruparlos también. Y luego los senderos que tengo. Pues voy a ver qué hago con ellos. Así a priori. Eso. Luego la caballería. La voy a dejar por aquí. Y vamos a comenzar. Voy a hacer lo mismo. Voy a poner caballería por aquí. Otra caballería por aquí. Y vámonos que nos vamos. Lo bueno. Tenemos siempre mucha armadura. Así que en ese sentido. Está bueno. Voy a quedar por aquí. Y bueno. A ver. Ojito porque. Fijaos que ya hay unidades. Que se están yendo por esa zona. Vale. Voy a poner a esta unidad mejor. En esta zonita. Porque me da más seguridad. Me da un poquito más de seguridad. Vale. A ver si os pillo. Gracias. Voy a ir para allá. Y esta unidad. Se va a quedar. Sí. Vamos a atacar directamente. Y vamos a atacar directamente. Porque creo que nos merece la pena. Vale. Aquí. Ojito que nos pillan. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Vale. Perfecto. Están atacando a nuestro general. Pero no pasa nada. Vale. Estamos teniendo problemitas. Con ese frente. Así que vamos a atacar a estos ya. Y estos van a atacar a estos ya. Fijad lo que viene por ahí. Por aquí parece que no viene nadie. Lo cual está bien. Y aquí vamos a intentar disparar ya. Todo lo posible. Vamos a cargar. Antes de nada. Vamos a movernos por aquí. Como veis vamos a intentar darle por la red a guardia. Vamos a movernos un poco para no perder. Amigo. Vamos a irnos por aquí. Vamos a movernos. Y perfecto. Perfecto. De lo que cabe. Claro. Aquí como veis ya estamos disparando de nuevo. Y a por ese general. Debemos ir. Ya, ya, ya. Venga una más. Vale. Perfecto. Dentro de lo que cabe. Bastante bien. Y genial. Vamos a disparar aquí. A ese proyectil. Vamos a quitar toda la caballería. Para acá. Vamos a ir. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Estos. Vamos a colocarlo así. Y estos así. Vale. Vamos a sacar ya la franja de pica. Vamos a intentar meternos por aquí. Que son bastante lentillos. Fijaos. Y perfectito. Muy bien. Aquí a disparar estos. Que cojones. Vamos a disparar. A estos. Ya. Estos por aquí. Y estos tíos. Por qué no nos van. Vamos a por ellos ya. Y esto vamos a ir. Por supuesto. El general enemigo ha muerto. Perfecto. Vamos a irnos por aquí. Vamos a irnos. Por el general. El loco yo. Bueno. Esto va a estar cuanto menos complicado. Gente. Vamos a intentar cargar. Se están moviendo. Los muy imbéciles. Piqueros. Y bueno. Aquí a ver si no lo terminamos de cargar. Vale. Uno. Fijaos que aquí tenemos. Aquí tenemos un poquito de problemas. Vale. Vale. Nos interesa ya. Irnos para acá. Nos interesa ya. Irnos para acá. Vale. Vamos a irnos para acá. Estos tíos. No sé por qué no se lo cargan. Que queda uno solo. No sé por qué no se lo cargan. Nuestros hombres están viniendo abajo. Ya, ya. Está clarísimo. Vale. Y aquí como veis. Estamos disparando a tope. Es lo que hay que hacer. Vamos a irnos. 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 Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Vale. Venga, 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 venga. Esto ya se puede ir para acá. Y estos, vale, aquí acabamos de perder. Y estos, vale, aquí acabamos de perder. Era obvio que íbamos a perder. Pero bueno. Terminamos de disparar y ya está. Se acabó porque no es necesario. A ver, tío. ¿Qué tal si te los cargas? No sé, llámame loco. Vale, gracias. Mira, justo. Justo es decirlo para que pille. Vale, aquí. Ah, por ello. Y la caballería. Se me va a ir. Para acá. Para acá para ir a por el proyectil este, vamos. Que no es para otra cosa. Este es mi general, mierda. Mierda, tengo que venir para acá rápido. Lol. Ojo, ojo que mi general va a pillar. Estos hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Vámonos. Vámonos. Y vámonos. Vale, gracias a esto y a ti nos lo hemos salvado prácticamente. Vamos a poner esto por aquí y hacemos sobrevivir igualmente, tío. Menos mal. ¿Qué hacéis? ¿A dónde vas? Vamos a hacer a por esto, camilla. Perfecto. Uf, madre mía, gente. Madre mía. Esta unidad ya se puede ir a por estos primos. Vale, y estos están ya muertísimos. Muy bien. Estos tíos van a aguantar bastante bien. Vale, este diría yo que se va a ir por aquí. Sí, se podría ir por aquí. Así que lo que va a hacer, va a ir rapidísimo para allá. Luego, este proyectil, lo mismo. Creo que va a ir también el proyectil para acá. Porque no creo que podamos dispararle desde delante. Así que. Vamos a ir avanzando poquito a poco. Aquí nos vamos a argar ya a puerta. Peña. Y estos se tienen que quedar por aquí. Muy bien. Y mi general, por supuesto, también. Vale, yo creo que más o menos estamos bien. Yo creo que más o menos estamos bastante bien. Aquí esta caballera yo la utilizaría para pillar o intentar matar a los rezagados. Como estos. Así que venga por ellos. Y estos que me cobran va medio por aquí. Importantísimo. Importantísimo porque tanto este como el... A ver, como este. Se van a poner... Voy a agruparlos. Y se van a poner aquí. Bien, esto ya está medio muerto. Los vamos a dejar por aquí. Ah no, mira, por ahí hay más. Pues venga, a por ellos. A por esos hoplitas. Que nos viene fenomenal encargarnos. Y a por estos también. Vámonos. A tope. Vale, el proyectil está quitado. Genial. Así que nos vamos a ir por aquí mismo. Y estos se van a ir por aquí. De momento guay, gente. Bien. Estos ya pueden adelantarse un poquito. Ahí está. Y estos. Un poquito con lo que va a pasar. Va a pasar. De momento nada, ¿no? Pues mira. Te voy a poner ya un poco flisa. Porque lo quiero poner. Y esto se van a colocar por aquí. Y esto se van a colocar por aquí. ¿Suicidio? No. Madre mía, tú. Esto ya se puede venir para acá. Bueno, mejor dicho, para acá. Y aquí ya podemos avanzar. Como veis, vamos a aguantar fenomenal. Con esas picas también me tiras por ahí. Y bueno, como veis, prácticamente van a pillar mucho. Prácticamente ya van a pillar. O sea, tal cual. Es que no da tiempo, tío. Es que no da tiempo, tío. Aquí no, aquí no pille. A por esto. Y para acá el proyectil lo iba a utilizar también. Pero al final, como lo que no ha hecho, no ha sido necesario. Llegao que esa unidad como que ya huye. Y aquí una carguita buena por la retaguardia. También va a estar fenomenal. Continuar. Ya huye completamente. Pues hemos ganado exactamente igual que contra los elefantes. Lo cual, ahí está. Lo cual, pues no viene estupendemente, la verdad. La verdad que defendernos aquí es bastante sencillo. Ahí ya tampoco va a ser muy bien. Porque debería habernos puseado bastante más. A ver, no. Ha venido más al ataque, ¿no? Pero bueno. Madre mía, como va cayendo aquí la pellita. Como va cayendo aquí la pellita. En fin. ¿A qué finaliza? Voy a enviar a mi caballería para que vaya por esos soplitas desertores. Vamos a hacerlo rápido. Y bueno, aquí están todos. Fijaos como molan, tío. Y con el agua, más aún. Están un poquillo cansados, pero bueno. En el momento de la verdad, vamos. Vamos como se vuelven a recolocar y todo, tío. En el momento de la verdad. En fin. A esperar que los extermine a todos. Que es algo súper importantillo. Dentro que cabe. Mira, esto ya han terminado, ¿no? Dentro que cabe. Pues... Pues ya está, ¿no? O sea... Ahí está. Por ellos. Y ya está. En fin. Creo que lo podríamos dejar incluso por aquí, gente. Creo que lo podríamos dejar incluso por aquí. Abandonamos batalla. Finalizar. Y... Fijaos el destrozo que hemos hecho. Hemos perdido a 600. Eso es verdad. Pero es que ya han perdido a 1.800. El triple, gente. El triple. Así que... No está nada mal, ¿eh? Fijaos que... Algunas unidades potentes suyas han hecho 13. Esta ha hecho 55. Lo que han podido. Estos... Asquerosillos han cargado 70. Y bueno, aquí... Los jóvenes... Este ha aguantado bien. Bueno, lo que tenía que hacer. Aguantar. Ha caído bastante rápido. El otro ha aguantado muy, muy bien. Y con la... Carga de caldería que le di por la retaguardia. Fue la clave. Porque si no, nos hubiese costado muchísimo más. La verdad. Así que nada. Han caído. Segundo. Y señor. Tenemos aquí una guarnición muy buena. Hemos perdido esta unidad. Pero bueno, con el tiempo se recompondrá. Así que... Matamos a los pensioneros. Lo estaba viendo yo perdido. Pero... Uff. Menos mal, ¿eh? Por poquito, gente. Por poquito. No lo perdemos. Y ojo porque Piro. Está cerca de... De Macedonia. Muy cerca, de hecho. No entiendo por qué están cerca y no atacan. Supongo que estarán en paz. Pero es extraño. Por cierto, ahora Macedonia. Bueno, Pella más bien. Está bastante... Bastante débil, ¿eh? Adopción. No vamos a detener la adopción. Y favorecido por los dioses. Más tres de crecimiento por turno. Eso está genial. Durante dos turnillos. Pero bueno. Lo vamos a dejar justamente aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Y en el próximo capítulo... Ey, conquistaremos Atenas. Sí. En más. ¿Qué cojones? Y no está ni... Ni en la embarcación. Pero bueno. Fijaos a dónde está yendo, ¿eh? Creo que está yendo ahí a Irápetra. Vamos a pillar una cosita en Irápetra. Y va a ser reclutar fuerzas. Reunir a flota. Y va a ser... Un momentito, un momentito. Va a ser... No sé qué va a ser. Este tío mismo. ¿Vale? Y aquí vamos a pillar un poquito más de... Ay... De unidades. Pero no tengo dinero. Y ojito porque el dinero me falta bastante. Pues nada. Vamos a pillar ya de paso. Voy a aprovecharlo. Y vamos a cargarnos lo que viene siendo. Ahí está. Lo que viene siendo esto. Esto no lo voy a jugar, obviamente. Porque no hay unidades. Solamente esto de guarnición. Y porque nos llevaríamos 20 minutacos. Y no es plan. Así que... Así que mismo. Está agresiva y ya está. Pim. Pim. Y te mato por aquí y por allá. Me hubiese gustado jugarla. Era este turno el que la iba a jugar, tío. Pero han unido. Lo han hecho bien. Igual no debería haber esperado. Creo que no debería haber esperado, gente. Creo que no debería haber esperado. Ha sido un fallito, gente. Pero bueno. Espero que ese fallo no me cueste mucho. Porque... Ojito. Porque estas unidades son un montón. Son fuertes. Son potentes. Y puede que tengamos problemas. Y puede que tengamos problemas. Lo bueno. Es que tenemos hierápetra. Bastante bien. Bastante bien, ¿no? En guarnición. Así que... Le podemos poner un general. Dentro de lo que cabe. Y ya veremos. ¿No? Lo que pasa. Pero cuidadito. También puede ir a por Esparta. Ojalá vaya por Esparta, gente. Pero bueno. Vamos a ir a Larisa. Así a priori con este ejército. Que está inmóvil. Otra unidad que se ha ido de aquí. De Atenas. Pero esto... Esto tampoco es embarcación. O sea que... Si creamos un fuerte... Fijaos que ya ha ganado 1.500, ¿eh? Si creamos aquí... Y esto lo cambiamos por puerto o algo así. O es más. ¿Qué cojones? Me he equivocado, tío. Me he equivocado. Me he equivocado. Debería haber hecho el general aquí en esta zona. Aquí en esta zona es donde la debería haber hecho. ¿Sabéis qué? Bueno, a este lo voy a dejar... No, tío. A este lo voy a eliminar. A este lo voy a eliminar. Porque es que encima las unidades que tiene para luchar en tierra. Es bastante lamentable. Así que lo voy a eliminar. Os lo enseño ya cómo se desmovilizar. Ahí está. Y eliminado en general. Bien. Aquí en esta zona... Pero hoy va a ser un capítulito más largo, gente. En esta zona ya tenemos un edicto provincial. Que ya os dije yo en el primer capítulo. Un edicto, no sé qué. Bueno. Pues ya lo veremos más adelante. Ahora es más adelante. Grecia. Como ya tenemos Grecia por completo en la región. Pues ya podemos crear un edicto comercial para todos. En este caso voy a poner el edicto de más 15% a la tasa de impuestos. ¿Por qué? Porque no está en toda la región. No está la suma de esto. Que son 2.506. ¿Vale? Quitando los... O sea, tomando en cuenta los impuestos, los esclavos y quitando la corrupción. ¿Vale? Así que, a ver. Yo creo que mientras más esclavos tengan, más dinero me sube, ¿no? Supuestamente. Así que igual pillo algunos esclavos o algo. Pero ya veremos. Porque ahí también, como que hay más problemas de moral o algo. No lo sé seguro. Pero bueno. Creo que está bastante bien. Atenas nos da bastante dinero. Así que eso nos viene fenomenal. Por otra parte, tenemos aquí un ejército muy tocho. Que tenemos obviamente que utilizar, ¿vale? Que utilizar y que desgastar. Desgastar. Ese ejército... Vamos a pillar esto. Ese ejército, gente. Lo vamos a utilizar para reventar Pella y para reventar Apolonia. Lo más seguro, ¿vale? Así que, importante. También es muy importante que este ejército de aquí se vaya de vuelta a Atenas. Para que este pueda alargarse. ¿Por qué? Me explico. Porque ahora mismo la guarnición que tenemos es un poco débil. Como veis están en 8 y 16. Se tiene que recuperar. Y va a tardar varios turnos. Tres, cuatro turnos mínimo, ¿no? Así que es normal. Por otra parte, tenemos también esto de aquí. Que no nos interesa de momento. También tenemos esto. Que mejora el orden público y demás. Que no está nada mal. Podríamos cambiarlo por esto otro. Pero cuesta mucho y creo que no merece tanto la pena. Al menos no ahora mismo de momento. Por otra parte, también podemos bajar el comercio. O sea, los impuestos, ¿vale? El nivel de impuestos. Para que así, pues, como veis, la felicidad aumente. O no disminuya tanto. En este caso, este menos 20 es porque lo hemos asediado, ¿vale? Porque lo hemos asaltado y ocupado. Así que es normal. Esto lo tenemos que pillar de granja. Y prácticamente ya está. Así que, bueno, esto, ojito, porque aquí tenemos un problemita. Y el problemita se llama 2970. Ese es el problemita. Esto nos da... Nos quita alimentos. Así que esto lo voy a quitar y voy a cambiarlo por dique seco. Esta zona va a estar bastante bien para proporcionar no solo guarnición, sino también desbloquear el reclutamiento de exeres de asalto. Y oplitas espartanos. Que nos va a venir muy bien para destruir estas flotas. Y para lo mejor ir a la otra parte. A ir a por éfeso, a por rodas, o lo que sea, ¿vale? Ojito también, cuidado con la Confederación Celta, que parece que se está acercando aquí. Y no quiero problemas. Confederación Celta, que está aquí en plan muy mal con nosotros. Y no quieren la paz. Pero bueno. También hay que tener cuidado aquí con... Con Atenas. Que por cierto, Atenas, ahora que lo pienso, la Confederación Celta está... No, no está enfadado con Atenas. Con Macedonia, sí. Uf, pues igual tenemos un problema por aceptar el dinero, ¿no? Que aceptamos. En fin, ahora sí que sí, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Un saludo y hasta más ver. Adiós.